¿Qué tan lindos son los trofeos que le entregan a los campeones de las ligas de CONMEBOL y algunos campeones de las ligas de CONCACAF? Eso mismo lo miramos ya aquí en Palabra de Gol. Revisamos esos trofeos junto al gran Gerald. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Sir Brandon? ¿Qué tal a todos? Y sí, es un ejercicio muy interesante, novedoso, ¿no? Hablamos mucho de los equipos que alzan estos trofeos, pero de los trofeos como tal, poco y nada. Así que está interesante aquí calificarlos a ver qué tal. Tenemos aquí al Brasileirao, Gerald. Transmite lo que es el logotipo, la identidad del torneo como tal. La bandera brasileña se nota ahí en el propio Brasileirao. Dale campeón, dale campeón porque siempre me gusta bastante. Tú sabes, Gerald, que puedes utilizar tus tres toques de la muerte y yo puedo utilizar mis tres guadañazos. Así funciona el asunto en las third list. Tiene algo que no me termina de convencer este trofeo. No me parece como magnificente. O sea, yo lo dejaría en bacano. ¿Alguno de los dos tiene que usar el desempate? Yo lo uso, ya que tengo la camiseta de Chapecó, un equipo brasileño que seguramente soñará con algún día levantar esta copa. Todos estos trofeos son los que se le entregan al campeón de la liga del país, no de la copa. Podríamos hacer otro video en el futuro sobre los trofeos de cada una de las copas de los países. Estos son los trofeos que se le entregan al campeón de la respectiva liga de cada país. Tenemos el de la liga argentina. Es como una especie de Champions económica, ¿no, Gerald? No me convencen tanto las agarraderas como mencionas. Esa forma me parece muy llamativa. No me parece que se integren del todo a lo que es la forma del trofeo. Para mí es un pasarraspando. O sea, como que cumple algo, pero no es que me encante, la verdad. A mí se me hace muy genérico. A ver, te lo podría negociar en maluco a menos de que quieras utilizar el poder otra vez. No maluco, sí me parece. Y arrancamos con las rarezas en cuanto a escogencia de los trofeos de CONCACAF. El de la primera división de Costa Rica. ¿Ya era lo esperabas que pusieras de Costa Rica acá? No, para nada. De hecho, no lo conocía, lo confieso. No lo conocía hace mucho, pero en esta primera visualización me parece bacano. Porque le valoro como esas formitas que tiene que rodean el balón. A mí se me hace como un trofeo jalata que simplemente sostiene un balón ahí. Un chupete con envoltura. A mí se me hace así. Ya, que le están abriendo. Sí. Ya no lo ves de la misma manera. ¿Cuál habías propuesto? No, yo no había propuesto ninguna, pero para mí es genérico sin licenciar. Maluco. ¿Vas a utilizar tu toque de la muerte para subirlo a maluco? No, no, no. No, 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 no. El trofeo de la Liga de Bolivia. Esto es como una especie de mini Champions League. Bien, bien económico este que dice Copatigo. Aunque no es la Copa, es la Liga del país, pero pues se le llama Copatigo. Si tú te fijas en el detalle, la base está bella, bella. Entonces, para mí, bacano. Es cierto que semeja mucho lo que es la Champions, ¿no? Hasta con los listones y eso. Pone en su toque diferencial, ¿no? Pues esos detalles de campeón, como de ese otro color que le da, pues, mayor identidad al trofeo. Como bien dice, la base está bien interesante con sus estrellas, con sus formas. Parece que sí, alcanza por un bacano. ¿Tú sabes el nombre del trofeo que se le entrega al campeón de la Liga chilena? ¿Lo sabes o no lo sabes? No, lo sé, no lo sé. El huemul de plata. Huemul de plata. Está luego, Geralt, te doble la cabeza. Regenérico. Se me hace súper genérico. Sí, le cambias el ANFP y le pones de cualquier, hasta de un torneo de barrio, de un torneo intercarcelario y ya. Tú buscas trofeo genérico en Google, te sale el huemul de plata, ¿no? No, sí, exactamente. Es que si no dijera ANFP, me parece que podría ser cualquier trofeo que se puede conseguir. Pues en esas tiendas, ¿no? Que vienen trofeos para los que hacen torneos y eso. Un modelo muy tradicional, muy tradicional. Un genérico, muy genérico, la verdad. Muy, muy genérico. A ver, Geralt, mejora con el título que le entregan al campeón de la Liga de Panamá. Como si el malo de Terminator tuviera un hijo. El que intentan aniquilar, pero no pueden, ¿no? El que persigue a Arnold Schwarzenegger, que es ese rubio, bien rubio, que llegan y le pegan tiros y el tipo se disuelve y otra vez vuelve y se arma. Que se regenera. A mí se me hace un trofeo que se regenera. No se degenera, sino se regenera. Para mí, maluco. No me decido con este trofeo. Para mí es un pasa raspando. Tú lo habías dejado en maluco, ¿no? No, no quiero utilizar aquí mi poder. No, déjenme lo maluco. Listo, ya. Geralt decidió. El trofeo de la Liga 1 de Perú. A ver, dale campeón. Sé que es una liga que vale poco, porque tú vas a la Libertadores y das pena, pero el trofeo me gusta. ¿Tú qué dices? Sí, bueno, yo le he hecho que bacano, porque es cierto que la forma es muy chévere. Desde que estrenaron este logo nuevo de la Liga 1, siempre me pareció un gran acierto por parte de Perú. Pero algo que siempre le da muchos puntos es el hecho de que tenga los escudos. Claro, la base. Los equipos en la base. La base. Entonces creo que me convence para un dale campeón. Un trofeo que a nosotros nos parece lindo, a ustedes les puede parecer una aberración natural, lo normal. O sea, esto simplemente es un tema de gusto. A ver, este de la Liga de Uruguay, muy honda trofeo inglés, ¿no? Me parece que estoy ganando Wimbledon. Ah, bueno, sí, 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 sí. Trofeo de tenis también. Ajá, exactamente. Sí, mucha de esa forma antigua, ¿no? Supongo que rememora eso, el campeonato uruguayo de los más antiguos del continente. No estábamos decirlo. Tiene toda una tradición acá, se nota, pues, todos estos diseños, las agarraderas algo elegantes, la tapa clásica de esos trofeos maluco. No, es que para mí tiene onda de pasar raspando, Gerald. O sea, no es espantoso, tampoco es bellísimo. Aunque también se me hace parecido a algunas copas o a algunos torneos menores de Inglaterra. Un pasar raspando no es genial, tampoco es espantoso. Ahí pasaba. El de la liga venezolana, Gerald, que es casi igual que el de la liga uruguaya. Tiene, pues, liga fútbol, tiene la basecita para poner todos los campeones. Casi que gemelo del de la liga uruguaya, Gerald. Entonces, ¿qué? ¿Otro pasa raspando o peor? ¿O mejor? Digamos que no es espectacular, pero tampoco es que sea un cáncer visual, como dice nuestro amigo Jogobol. Pasa raspando. A ver, Gerald, es que esto es básico. Si a ti te dicen, bueno, la copa es esa. Sí, yo la quiero ganar, todo bien. Pero hay unas más lindas que otras. Y esta es como, hay más o menos, ¿no? La liga colombiana, la liga de mayor. Este trofeo es el del patrocinador, porque en Colombia también hay otro trofeo, que es el que otorga la de mayor, que es feísimo ese trofeo. Y aquí tenemos el que otorga el actual patrocinador de la liga de mayor. Que es como medio raro, Gerald, porque son como unas varillas. Sostienen un balón, pero un balón a medias es como un balón calvo. Y yo diría maluco. En cuanto a diseño, me parece que te aporta un poco más que los del pasar raspando. Pero sí es cierto que tampoco avanza demasiado. Y es incompleto. Y es extraño. Y es como muy abstracto y muy interpretativo también. Gerald, tú que eres un amante de la mascota de Italia 90 de Xiao, pues ¿por qué no valoras mucho este trofeo? O sea, si es algo que está como por evaluarse, como por venir, que es como algo muy interpretativo. ¿Por qué no amas este trofeo? ¿Por qué? Ya para las mascotas soy más abierto, más flexible. Pero ya para los trofeos quiero ver pues algo que entre más dentro de la identidad. Ya, ya, quieto, quieto, flexo, ya, ya. Tranquilo, flexo. Se dice flexo, es superior, señor. El que gana la MLS se lleva este trofeo que a mí me fascina. Todo el concepto, cómo es que una abrazadera como que sale del centro hacia atrás y otra lo mismo de atrás hacia adelante. Las estrellitas, dice MLS. La base también es bellísima. Yo fácilmente diría, dale campeón. ¿Tú qué piensas de este trofeo? Ahí ves la importancia que es ganar la MLS. Las estrellas de arriba me parece que le suman mucho. La base también se acompaña muy bien a lo que es las formas. Lo único que no me cierra es que como que agarrita del logo salga la abrazadera. Como que me genera cierto conflicto. Estoy más acostumbrado a que esté más limpio en ese lado los trofeos. Pero de resto me parece sensacional, un golazo. Entonces, para mí es un bacano, pero no digo nada. Así que lo pones en darle campeón. Sale de ahí la abrazadera dándote ese camino de la MLS. Across the nation, goes to go. Así como dice James Brown. Es un trofeo inspirado en Living in America. Continuamos con el trofeo que le dan al que gana la Liga MX. Ya sea apertura o clausura. A ver, Gerald. ¿Qué piensas de este trofeo que es como una especie, un intento de Copa del Mundo? Tiene buenas intenciones. Sobre todo por la base y por el tema de los escudos que me encantan. Por lo menos esa parte del trofeo. Pero sí me fascina y que tenga todos esos detalles con los escuditos. Y que rodeen como tal toda la base. Siempre me parece sensacional eso. Pero no le hace tanta justicia a la parte de arriba. Me parece que le falta. Muy tradicional también es lo que dices. El hecho de que son como dos formas que agarran el balón. Ahí a fin de cuentas. Para ser el campeonato de la Liga Mexicana. También es algo pequeño, ¿no? Yo creo que lo he visto cuando lo han alzado. Y eso me parece como que, bueno. Debería ser algo más grande para hacer la Liga MX. Entonces... Oye, en este momento cualquier sudamericano random me estará diciendo, no, pero ¿qué? Eso es lo que se merecen los mexicanos porque ya me los conozco. Cierto, cierto. Sí, alguno, alguno está diciendo eso en estos momentos. ¡Es cierto! Somos muy burdos. Por la base alcanzo a decir que pasa raspando. Pero el resto no me alcanza a convencer. A mí me gusta más que el de la Liga Uruguaya y Venezolana. Parece que tiene algo más de onda. Sí, como un pasa raspando. Muy parecido también al de la Liga Colombiana, ¿no? Incluso te diría que el de la Liga Colombiana sí es peor. Entonces, ¿qué? Tú dijiste pasa raspando, ¿no? Sí, sí, pasa raspando. Es un balón, ¿no? Un balón ahí abrazado. Yo esperaba como un águila con un balón. Una onda así bien México. Un Chile con un balón. Un sombrero con un balón. Algo, algo México. Aquí el de la Liga Paraguaya. Gerald, este como que es una oda a lo genérico, ¿no? Sí, ¿no? Monumento que encuentras en cualquier sitio, ¿no? Pues ahí con su base y que arriba está una esfera. En este caso un balón, pues... Sí, es la Feria Mundial de Knoxville en Tennessee. ¿Y la esfera solar? ¿Será la esfera de las pelucas? Sí, van a comprar una peluca. Sí, exactamente. O para ahí un maluco, ¿no? Algo parecido a lo de Colombia bastante. O sea, pues está con el logo de la Liga, pero poco más que eso. Sí, es que no tiene más. O sea, el logo de la Liga, una base, un balón. Ya está. Fin del comunicado. O sea, uh, se quemaron. ¿Cómo será que te digo que le ganaste al chupiplum de Costa Rica? Gerald, yo creo que podríamos subir la chupeta esa de Costa Rica. Te la podrían negociar. Y dejar esta en genérico sin licenciar. Sí, sí, puede subir, puede subir. Lo que sea para subir la chupeta, sí. Listo, pongamos ahí al chupiplum, al bombón ese de Costa Rica. Tiene como esas cositas, ¿no? Que salen de las esquinas, así, vaya. Tiene algo un poquito más de onda. Y el último es el trofeo de la Liga Pro de Ecuador. Gerald, ¿qué piensas de este trofeo? Que tiene algo interesante. Y es que no tiene una base en sí, sino solo unas agarraderas. Y es un trofeo magnificente cuando llegan y lo levantan. Si le pegas mucho la luz de abajo, pareciera como una olla donde se está cocinando el título. Bueno, sí, no una metáfora, ¿no? Siempre hay una Liga Pro que se demora, ¿no? Siempre hay que esperar a fin de año para que lleguen los dos campeones a disputarse ese trofeo. Yo no sé, pero a mí nunca me convence ese trofeo. Me parece demasiado grande. Es cierto que tiene el logo ahí de la Liga Pro. Ah, pero para ganar la Liga de Ecuador, bueno, hay que ganarse un trofeo grande. Entonces, ¿qué quiere, hermano? Que no sé, no me convence la forma. Y el hecho de que no tenga base también me entra un poco en conflicto. Pero tiene buenas agarraderas. Es que es para levantar fácil el trofeo. Sí, yo sé. Sino que no sé, me parece ya que transgrede demasiado. Para mí es un maluco. Uy, maluco no. Tampoco maluco. Aquí quiero hacer uso de mi guadaña. Y yo lo voy a dejar en bacano. Es una olla que está cocinando el título. Eso es lo que me llama la atención. Y no he visto tantas ollas cocinando títulos en el último tiempo. Entonces, yo lo voy a dejar ahí en bacano. Yeriel, como siempre, gracias por estar. No, excelente. Gracias por la invitación. Y no sé, tengo la sensación de que este video va a redefinir lo que es polémica en los comentarios. Porque me parece que da mucha discusión. Tengo esa sensación. Vamos a ver qué nos dicen acá nuestros amigos. Pero este fue el resultado. Aquí opinamos de qué tan buenos están estos trofeos. Ojalá redefina la polémica en este canal en el que adoramos la polémica y el balón. Esto es Palabra de Gol. Muchas gracias y hasta la próxima.